Lo que más me preocupa a mí hoy de Victoria Villarruel, para el caso eventual, y ojalá no ocurra, de que sea vicepresidente del país, que dijo que lo primero que va a hacer es quitar la ley que dice, y fue la época de Alfonsín cuando se recuperó la democracia, que dictamina que las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas en conflictos internos, que están para custodiar nuestras fronteras. Bueno, esto te pinta desde qué lugar se está hablando.